Llevo un par de años utilizando estos sacos de mistura y antes venían más limpios que ahora Ahora vienen con más polvo Y como vienen con más polvo, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a cambiar de marca, porque marcas hay muchas Es darle a los pájaros algo más limpio, mirad Esto es una muestra de este saco Una mistura de la que lleva productos de panadería Que con esto he sacado pájaros silvestres y todo Saco de todo, fauna, canarios, etc Ya que las misturas, aprovechándolas bien, le puede sacar rentabilidad como dijimos en el anterior vídeo Pero ahora me viene, mira, en el fondo de esto, del cacharro, hay polvo Hay mucho polvo Y esto a mí no me gusta, así que lo que voy a hacer es cambiar de marca Por otra, que tenga también una composición igual Que esta base de mistura Pues he ido a otra tienda A buscar misturas que tengan la misma composición que la que gasto Una mistura normal de 5 semillas sin avena Y he encontrado que había unos sacos de 20 kilos Pero aquellos sacos estaban todos sin empezar Le he preguntado al comercial Digo, oye, ¿no tendrás por ahí algún saco empezado para que pueda echarle un vistazo a la mistura? Y me dice, no, aquí no utilizamos el sistema de abrir sacos para vender por bolseo Entonces me ha recomendado, dice, mira, la misma marca de este saco la tenemos en bolsas más pequeñas Que vienen también envasadas al vacío, viene todo igual Solo que en un formato más pequeño Obviamente, así más pequeño te cuesta más dinero Los grandes son más económicos Pero para probar y ver si la mistura está limpia Pues nos vale con esta muestra Bien, esta es una marca Que no es la típica que se ve en los concursos de pájaros Es una marca que conozco de hace tiempo Porque la utilicé hace años Es esta marca de aquí, DAPA Esta marca es una marca española Que hace años la utilizaba y la tuve que dejar por el mismo problema Por el problema de ser una mistura polvorienta Entonces hace años no lo metían en estos envases Lo metían en unas bolsas que se rompían fácilmente En ese sentido han mejorado el refuerzo de la bolsa También han mejorado el sistema de envasado Porque ahora viene al vacío y antes era un envasado convencional Y nos habla en la descripción de atrás De que han hecho, pues digamos, métodos innovadores En la limpieza de las semillas Vamos a leer un poco lo que dice el prospecto No sabemos si será un cuento O será verdad hasta que no empecemos la bolsa Pero vamos a ver primero lo que dice Y después vamos a hacer la comparativa entre la semilla Que lleva la bolsa y las semillas Que tengo habitualmente utilizadas con los pájaros En los sacos que he enseñado antes Pues si empezamos a leer Pone la submarca que es Zambi Mixtura extra para canarios sin avena Pero a mí lo que me interesa es que vaya limpia Aquí te dice que es producto quality premium Hoy en día es que le llaman quality premium a cualquier cosa En fin, cuando se abra el envase Veremos si es tan buena la semilla como dicen Porque los ingredientes son los mismos Los componentes que se usa de esta mistura Es exactamente la misma que estoy usando actualmente Alpiste, navina, linaza, cañamón, negrillo Y producto de panadería Aquí lo ponen como pienso compuesto Porque la materia prima es la misma Que se utilizan los piensos para pájaros El tema de la proteína A ver si esto enfoca Proteína bruta 18,1 Y grasa 10,5 Luego todo lo demás Tiene una frase, aquí un párrafo Que coincide con lo que dimos en el vídeo anterior Para asegurar una vida larga y sana a sus aves Proporciónele una dieta rica y variada Compuesta por semillas diferentes Con frutas y verduras frescas variadas Precisamente de esto hablamos en el anterior vídeo Sobre la creencia de que las frutas y verduras Iban a bajar la proteína de los pichones Cuando en realidad lo que hacen es ayudar a la absorción Y a descomponer las proteínas en aminoácidos De fácil asimilación Por eso en esto sí que coincido Y si seguimos leyendo por aquí A ver Mira, esto también me interesa Si algo hay que destacar de esta marca Es el proceso de limpieza Realizado con las técnicas más innovadoras Garantizando así La ausencia de cualquier microorganismo patógeno Asimismo Envasamos con atmósfera controlada Se dice entre paréntesis Eliminamos el aire del interior de la bolsa Y lo sustituimos por gases Que reducen el crecimiento de microbios Y retrasan el deterioro enzimático Estos gases normalmente Uno de los más utilizados es el nitrógeno Que ayuda muy bien a conservar los alimentos Cuando están al vacío Mira, aquí si seguimos leyendo Gracias a este sistema El alimento para el canario Se mantendrá fresco durante mucho más tiempo Favoreciendo su palatabilidad Sin necesidad de ningún conservante Ni de estabilizador químico Para que sea mucho más natural Pues mira Nos vamos a dejar ya de rollos Y vamos a ver Cómo está esto por dentro Vamos a empezar la bolsa Pero antes Voy a dejar aquí una muestra De la mistura que tengo De los sacos amarillos De la mistura que últimamente Me viene polvorienta Que es esta Lo voy a dejar en este envase Y en este otro igual Vamos a meter La de la bolsa Vamos a ver Si en realidad Esto es igual O han mejorado en algo Vamos a empezarla Ahora aquí Que se vea Que la bolsa Estaba sin empezar Así lo vemos todos A la vez Incluido ahora aquí presente Como vemos Es idéntica Vamos a coger Un poco de De esta mistura La vamos a comparar Con la otra Ahí Esto lo dejamos por aquí Lleva para cerrarlo Esta bolsa lleva Un cierre Y haces así Aunque no parece muy bueno A ver Son malos Son cierres de estos Sencillos Bueno Por lo menos lleva algo Para cerrarlo Hemos sacado ya De su atmósfera protectora Y vamos a hacer la comparativa Aquí tenemos La de esta Bolsa Y aquí tenemos La otra Vemos una y otra Esta es la que hemos empezado Y esta es la otra Pues a simple vista Se ve que esta Tiene más brillo ¿Lo veis? La cantidad de Navina Me gusta Lleva una cantidad Parecida A esta Lo he puesto aquí A la luz natural Para que se vea La diferencia Esta es la mistura Que acabamos de empezar Y esta es la que Estoy usando habitualmente La diferencia Es que esta Brilla un poquito más Se nota en el brillo Aparte también Los gránulos Son más gordos Y más redondos En comparación Con los gránulos Estos de harina Que llevan Que vienen como Más partidos Ahora vamos a hacer La prueba del polvo Vamos a hacerlo De una forma sencilla Y escoger Los envases Y cambiar La mistura De un envase a otro Para ver si deja O no deja polvo Vamos a empezar Por la mistura nueva La que hemos Abierto De esta bolsa Que es esta de aquí La que brilla Un poquito más Lo hacemos así Con un poco De distancia Para ver si suelta Polvareda No hemos visto Que suelte nada Si vemos en el Fondo del envase Vamos a pasar El dedo El dedo está limpio Vamos a hacer lo mismo Ahora Con la otra mistura La que estoy utilizando Habitualmente Que es esta Ahí va Se ve que ha salido algo Pero Aquí Si pasamos el dedo Vemos Que hay polvo ¿Lo veis? Ahí se ve Esa es la diferencia Ha pasado la prueba Del polvo Pues con estas pruebas Se saca la conclusión De que lo que dice La descripción De esta bolsa Coincide Con la prueba Que hemos hecho De la limpieza Del tema del polvo En el brillo También se ve La semilla está suerta No se han visto salir Ningún tipo de bichos Cuando se ha empezado La bolsa Y otro detalle Es que este tipo De envases Pues por dentro Voy a abrirlo Para que lo veáis otra vez Por dentro Es opaco También Es color Aluminio Color metalizado Que es idéntico A otro tipo De marcas Que envasan Sus semillas Y sus piensos Profesionales En dichos Plásticos Para reservarlos De la luz Y también Atmósfera protectora Antes de empezarlo Obviamente Este ya está empezado Y a partir de ahora Pues hay que gastarlo Pero al ser semillas Duran mucho más Que los piensos Los piensos También vienen así Pero el pienso Cuando se abre Pues tiene una fecha De caducidad Más rápida Que la propia semilla Que aguanta bastante más Pues nada más Queda adjudicado Que a partir de ahora Cambiaré A formatos más grandes De este De este tipo de marca Me da igual la marca A mí lo que me importa Es la limpieza De la semilla Y la cantidad que lleva De proporción De cada una de ellas Me gusta la proporción Porque es muy similar Si os fijáis La cantidad de navina De una y otra Es muy parecida La cantidad de alpiste También Los gránulos Porque lleve unos gránulos gordos Eso me da igual A mí lo que me importa más Son las semillas Y con esto terminamos Un saludo A cuidarse Y hasta el próximo vídeo